En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, 9 y cuarto de esta mañana nublada en Buenos Aires, está cambiando el tiempo, como veníamos anticipando ayer, probablemente tengamos mañana, un día 25 de mayo, lluvioso y frío, como manda la tradición. Pero el día de hoy viene con algunas chispitas que esta mañana a la hora de salida de mi casa se manifestaban por allí por Villa de Voto, después a medida que vine hacia el centro. La situación fue cambiando, en algún lugar se abrió, en otro lugar dejó de llover, etcétera, etcétera, pero el día está verdaderamente cargado en el cielo con las temperaturas que están en el orden de los 16 grados. Todavía no ha bajado mucho con respecto a días anteriores. Esto en cuanto al panorama meteorológico, que después Marcela Barbero lo va a ampliar. Después está todo el panorama informativo, todo ello que vienen ustedes hablando desde muy temprano, o que vienen escuchando desde muy temprano, con la información pura y dura de lo que da la mañana, más los comentarios y las interpretaciones de los colegas que estuvieron antes que nosotros. Lo que hacemos aquí en Periodismo a Diario es ahora tomar los diarios de papel, fundamentalmente, compararlos, tomar referencias también de las páginas web, ver lo que hay de último momento, por supuesto, y entre todos tratar de armar un combo informativo que resulte útil. Finalmente, lo que creemos nosotros desde siempre es que el periodismo tiene que servir para eso, para darle un servicio a la gente. Así que a veces sale mejor, a veces sale peor, pero intentamos llevar adelante el programa y la profesión con mucha, mucha dignidad. Yo les diría que tengo un gran bloque económico, del cual estuvimos hablando recién con Pablo Galeano, otro bloque que, como siempre, tiene que ver con la política y con la justicia, en este caso creo que lo tenemos que centrar en el caso de Brecht, y desde la política tomar a Elisa Carrió y todo lo que ayer sucedió alrededor de ella, en cuanto a mimos que le hizo el gobierno. Y también, en materia política, hablar de lo que sucedió anoche en el Instituto Patria con Cristina Fernández de Kirchner, reunida con un grupo de intendentes, fundamentalmente, que han decidido pedirle que se presente a las elecciones, algo que ella todavía no quiere decidir, o no quiere decir. En principio, dijo que está dispuesta, si se la necesita, si es necesario, lo va a evaluar. Pero pidió, fundamentalmente, unidad del peronismo, inclusive, no lo dijo ella, pero los intendentes que salieron a hablar después, digo, inclusive sumándolo a Florencio Randazzo, a quien, de alguna manera, le tiran un salvavidas de plomo, porque él no quiere sumarse. Así que allí se verá cómo se definen las cosas. No terminó ayer como se pensaba. Y después está, en materia exterior, bueno, los dos temas, uno de ellos muy directo relacionado a la Argentina, al caso Brasil, lo de Odebrecht es efectivamente un coletazo, pero el presidente de la Nación viaja a Ecuador, por ejemplo, hoy, y se va a encontrar mañana con todo el resto de sus pares, prácticamente con todos de América Latina, para hablar de la cuestión Brasil. Va a estar Nicolás Maduro, allí va a haber algún, supongo yo, un tironeo verbal o algo por el estilo, pero el tema central va a ser Brasil. Sobre todo porque Argentina es quien preside, hoy por hoy, la UNASUR, y el presidente Macri tiene intención de hacer una consulta con los mandatarios que estén presentes en la asunción de Lenín Moreno, allí en Ecuador. Y después está el tema terrorismo, el tema terrorismo en Inglaterra, en principio, con lo que sucedió en Manchester, y con este alerta máxima que está rigiendo en este momento para la ciudad de Londres. Bueno, lo vamos a hablar en un ratito nada más. Y también están las páginas deportivas, aunque hoy, más que nada, especulando hacia lo que vendrá. Ayer le contábamos en el transcurso del programa que el seleccionado sub-20 ha quedado con un pie afuera, todavía tiene alguna mínima chance de quedarse dentro del Mundial, porque perdió los dos partidos que jugó en Corea por la fase eliminatoria. Le falta un partido, ahora le voy a preguntar a Gerardo cuándo se va a jugar, y bueno, qué necesitaría para poder continuar en el certamen. Y a partir de eso, en todo caso, ponemos arriba de la mesa otros temas del deporte. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas, Hugo? Buen día para todos. Bueno, después de haber visto el gol en contra que se hizo a Inglaterra ayer, que le dio un puntito a Guinea, en ese mismo certamen y en la misma zona de Argentina, bueno, realmente fue un blooper fenomenal. Viniendo de Inglaterra, bueno, que es uno de los candidatos, la verdad que Argentina podía haber encontrado mejor suerte ahí en esa zona. Sin embargo, perdió los dos partidos. Sí, y la verdad es que, más allá del análisis que haga Claudio Úbeda, el entrenador, que llamativamente en los dos partidos dijo que el resultado no era el que merecía a su equipo por lo que había hecho durante el partido. Bueno, lo concreto es que perdió 3 a 0 el primero y el segundo 2 a 1, por lo tanto, está último en el grupo A, sin ningún punto, y con menos 4 de diferencia de goles. Claro, porque ese gol en contra le dio a Guinea un puntito, ¿no? Exactamente. Así que enfrentará el seleccionador argentino el viernes al conjunto africano con la obligación, obviamente, de ganar y hacerlo por una buena diferencia para aspirar a ser uno de los 4 mejores terceros. A la siguiente instancia se van a clasificar, teniendo en cuenta que son 4 grupos, los primeros 2 de cada grupo y los 4 mejores terceros. Así que hay que estar muy atentos a cuáles son los diferentes resultados para saber si es que Argentina tendrá chance de meterse en la siguiente instancia. Bueno, yo no sabía que iba a ser el viernes, me ilusioné con que quizás podía ser mañana el partido y, bueno, como día feriado por ahí lo podíamos ver. Hay novedades desde León, en este momento está jugando Juan Martín del Potro, ¿no es cierto? Exactamente, y perdió el primer set, el tandilense, 7-6. Lo llamativo fue el tiebrek, 7-0 perdió el tiebrek, ni un punto pudo marcarle al portugués Gastavo Elías, un tenista que viene de la clasificación, que está más allá del puesto 100, evidentemente no es un gran partido del tandilense que está intentando quebrarle el saque al Luso en el tercer juego de ese segundo parcial. Recuerden que está jugando por los octavos de final del ATP francés, que le sirve como preparación para Roland Garros, cuyo cuadro principal va a comenzar la semana que viene, el domingo. Puntualmente, Del Potro es el mejor tenista de la Argentina, está 30 en el ranking mundial, y bueno, obviamente que una buena actuación en León y si puede ratificar una buena presentación en el segundo Gran Slam del año allí en París, le permitiría dar otro salto más de calidad en el ranking, teniendo en cuenta que no defiende puntos del año pasado, porque todo el año pasado, la mayoría, sobre todo el año pasado, y puntualmente en la gira europea sobre el polvo ladrillo, no tuvo participación. Claro. Bueno, después en materia futbolística, está todo el mundo preparándose para la próxima fecha, he visto por allí que en el diario popular hay una portada que tiene que ver con Centurión, con el jugador de Boca, pero ya por una cuestión personal, dice grave denuncia por violencia de género contra Centurión, pero no he visto otros temas deportivos trascendentes hoy, ¿no? Ah, ganó Lanús, sí. Ayer ganó Lanús, sí, le ganó como visitante nacional de Uruguay, de todas maneras comenzó ese partido sabiendo que se había clasificado a los octavos de final porque la Conmebol ratificó lo que se presumía, la decisión de darle por ganado el partido frente a Chapecuense, 3 a 0, partido que en la cancha había perdido Lanús 2 a 1 por la mala inclusión de un defensor del equipo brasileño que era justamente el que marcó el segundo gol frente al Granate en el Estadio Granate. Así que la verdad es que terminó primero en su grupo y muy cómodo el conjunto dirigido por Miguel Almirón. También hubo dos partidos de Copa Argentina, en uno se dio la lógica, Talleres de Primera División, le ganó a Defensores del Grano 1 a 0 en Rafaela y la sorpresa estuvo antes porque en cancha de estudiantes de caseros Arsenal perdió con sacachispas por penales, 6-5, terminó ganando el equipo de la Primera C, que es líder cómodo de la Primera C después de haber empatado 1 a 1 en tiempo regular y el tratito de color seguramente lo reflejan varios diarios en alguna foto. De color negro. Bueno, en realidad sí, como los futbolistas de sacachispas salieron a la cancha con máscaras, con caretas y se pararon para posar frente a los fotógrafos haciendo una imagen como si fueran la Liga de la Justicia, Superman, Batman y... Sí, sí, lo vi, lo vi. No, yo me refería a eso, digo, no pasa de gracia, pero a la salida me parece que hubo algunas dificultades con los barras, ¿no? Sí, sí, bueno, esto obviamente que es un capítulo más de algo que se ha visto en más de una oportunidad, pero bueno, nos quedábamos con esto que tenía que ver con lo estrictamente deportivo. Sí, claro. ¿Gerardo? Sí, sí, te escucho perfectamente. No, no, digo, sí, claro, vos marcabas algo que era hasta simpático, digamos, ¿no es cierto? Sí, 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 y que obviamente imagino que ratificarán o repetirán los futbolistas de sacachispas que después sostenían que lo hacían para desdramatizar el juego porque ellos lo tomaban de esa manera. Hay que tener en cuenta que los futbolistas de sacachispas en su gran mayoría viven de otra cosa y no solamente del fútbol, estamos hablando de la cuarta categoría del fútbol argentino. Bueno, te tengo que dejar por ahora, en un ratito retomamos, y seguime de cerca lo de Juan Martín del Potro, por favor. Un abrazo, Hugo. Hasta luego. Gerardo, pues, entonces, ¿cómo te va, Rafael? Buen día. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué fue, trueno o explosión? No, parece una bomba de trueno, ¿no? Un petardo, algo así, ¿no? Bueno, esto sucedió aquí en la calle, acabamos de escucharlo y eso nos hizo mirar para afuera. Te leo, mirá, no tiene que ver con vos, pero sí tiene que ver, vas a ver por qué. Decíamos hace un ratito que Lilita Carrió, a partir del tema Odebrecht, y a partir de declararse perseguida, está tironeando contra el gobierno. Y esto, la otra noche, en el programa de Joaquín Morales Solá, se notó claramente cuando dijo, señor Macri, a mí quien me defiende, etcétera, etcétera. Esto ayer provocó que salieran Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio, dice Garabano que el presidente también habló de la diputada en la reunión de gabinete. Bueno, trataron de mimarla, de confortarla. Salió esta mañana Lilita Carrió a pedir la destitución de Silvia Magdalani y dijo, no sé qué voy a hacer si se la sigue sosteniendo. Denunció ser objeto de espionaje permanente, de persecución, que incluye escuchas telefónicas, etcétera, etcétera. El presidente tiene que decidir a quién defiende, redobló la apuesta. Y entonces cuando se le preguntó sobre si ha augurado una crisis política dentro de Cambiemos, dijo, no si se corrige. Recordemos que Magdalani es la número 2 de la AFI, ¿no? La Agencia Federal de Investigaciones, la ex-CIDE, la agencia de los espías. Y no es la primera vez que Carrió carga contra Magdalani. Y ya hizo una referencia a ella cuando hace unos días se conoció que una denuncia que le habían realizado a Carrió por enriquecimiento ilícito era una denuncia falsa, hecha por un hombre que le habían pagado 1.500 pesos. Y ahí ella apuntó contra los servicios de inteligencia. Me parece que la mano viene por ahí, ¿no? Bueno, viene siguiendo el tema, por eso te lo mencionaba. Esperá un minutito que quiero iniciar el tema de Inglaterra porque hemos recibido un chat, supongo que vino por WhatsApp, de Daniela Saraceno, que es la administradora de una página que se llama Argentinos en Manchester. Entonces dice, desde ayer hasta hoy me he visto abrumadísima por llamados y mensajes de familiares, amigos y medios. Hoy, a las 5 de la mañana, me fui a trabajar, como un día normal. Aunque el centro está cerrado, hay helicópteros en el aire, sobre todo en Victoria Station, que está cerrada. Victoria es la estación de tren pegadita al estadio donde explotó el otro día la bomba. Alerta roja. La sensación es de entender que el mundo no es seguro. Vivimos con mi marido a 20 minutos de la arena, del estadio, y en el barrio Fallowfield. Nunca pensé tan cerca de un atentado terrorista. Cuando pasó lo de Francia, supe que Manchester podría ser punto rojo de terrorismo, y con ese pensamiento me quedé igual. Hoy, lejos de mi familia y mi barrio, solo pediría dejar de sentir esta brutal incertidumbre de vivir en un bolillero manejado por estados y por la guerra. No quiero perder la libertad de sentirme libre. En este momento, por ayer al mediodía, están allanando una casa en el barrio que, debo aclarar, no es en las afueras de Manchester, sino casi en el centro. El Shopping Ardale, junto a la Catedral, se encuentra cerrado. Yo conté ayer que el Manchester Arena queda a unos 300 metros de la Catedral de Manchester, que es una catedral medieval realmente preciosa. Este es el parte que puedo pasarles desde mi humilde lugar. Ahora, desde mi casa, de la cual no tengo ganas de salir hasta mañana. Bueno, espero que mi relato sirva para algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos otro WhatsApp de Andy Leindorfer, desde Londres, que dice, en general, la mayoría de la gente, los que no fueron afectados de una manera directa, se adaptan muy rápido a estos eventos. Intenta mostrar que todo sigue igual y que el terrorismo no va a triunfar. No vamos a ir a Londres. Vamos a ir a hablar ya mismo con Dan Osarow, que es sociólogo, que vive allí en Londres, a quien ya saludamos. Dan, buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Cadena Eco, en Buenos Aires. ¿Cómo te va? Bien, bien. Buen día, Hugo. ¿Vos sos argentino? No, soy inglés. Ah, sos inglés. Pero hablas un español perfecto. Sí, bueno. Por el grupo de mi esposa, que es argentino. No, estaba... Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Conoces alguna de nuestras manías, entonces? Eso, sí, sí. Digamos que sí. Dan, contame un poco el clima de la ciudad de Londres después de esta alerta máxima que se decretó ayer. Bueno, acá la gente realmente sigue bastante asustada. Seguimos en estado de shock por lo que sucedió. Estamos todos con muchísima bronca. Estamos indignados. Sobre todo porque, bueno, estamos acostumbrados a estos ataques, ¿no? En los últimos años hemos sufrido varios. Y como decía hace poco, la sociedad se adapta. Nosotros nos estamos adaptando a lo que pasó. Pero a diferencia de lo que sucedió en los últimos ataques que tuvimos, por ejemplo, en el 2005 cuando hubo unas bombas en el subte y, bueno, con las campañas de la vida en los años 70 y 80, obviamente este vez el blanco del atentado, digamos, eran chicos, niños de 8 años para adelante. Y realmente estamos, la sociedad está más asustada y más indignada por eso, que los sectores más inocentes de la sociedad que no hicieron nada mal son las primeras víctimas en este atentado. Claro. Ahora, ¿es mayor el sentimiento ahora de indignación o de temor que cuando sucedió el ataque ahí en el puente de Westminster, ahora un par de meses? Yo diría que el nivel de indignación sí, porque justamente porque eran niños, ¿no? El temor, mira, yo diría que la gran mayoría de la gente sabemos que tenemos que seguir adelante con nuestras vidas. Si bien hay un cierto nivel de miedo, en unos días se nos va. Y, nada, hay que seguir, hay que seguir con la vida cotidiana, ¿no? Ahora te hago una pregunta que es un poco delicada, porque uno está a la distancia y no conoce muy bien estas historias, pero la voy a hacer, y disculpame casi desde la ignorancia, ¿hasta dónde las elecciones que vienen y el poder político no tienen que ver quizás con un modo de tratar las cosas, o exagerándolas, o quizás minimizándolas? Sí. Bueno, estamos hablando de la cuestión política, ¿no? Sí, obviamente de la política, sí. Sí, bueno, primero, antes de todo hay que decir que la campaña electoral sigue suspendida. Tenemos elecciones generales planeadas para el 8 de junio y, bueno, todos los partidos se acordaron de no seguir con sus campañas por unos ciertos días y todavía no sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad en ese sentido. Obviamente hay ciertos políticos y partidos que quieren aprovechar del miedo de la gente y de sus sedos sucedidos para, digamos, por sus propios fines, ¿no? Para, digamos, mejorar sus oportunidades. Pero creo que la sociedad está reaccionando por lo menos en los últimos dos días de manera, hay una especie de rechazo, repudio, no solo al atentado en sí, sino a cualquier intento de, digamos, de aumentar el nivel de odio o división en la sociedad. Por ejemplo, ayer mismo en la ciudad de Manchester, cuando pasó el atentado, hubo un grupo de manifestantes de la extrema derecha que aparecieron para decir, bueno, es toda culpa de los musulmanes, tenemos que echarlos, nos están invadiendo con todo su verso. Y estamos rodeados por miles de ciudadanos diciéndonos, ustedes no representan nosotros, no representan a los ciudadanos de Manchester ni del Reino Unido, tenemos que superar este problema con la sociedad, todos juntos. Y por otro lado, la comunidad musulmana que, bueno, salió que el tipo que hizo este atentado terrible fue musulmán, pero nacido en el Reino Unido. Entonces, como la misma cosa está pasando con las bombas del 2005, ninguna de las personas que estallaron las bombas eran inmigrantes, eran todos británicos. Entonces, nada, parece muy claro que no hubo una cuestión ni un problema de inmigración. Y la comunidad musulmana en este país está fuertemente repudiando los ataques y diciendo, nada que ver con nosotros y nada que ver con la religión musulmana. Y además, hoy mismo están comenzando una campaña en la cual, afuera de cada mesquita en el país, van a tener banderas diciendo, no en nuestro nombre. Entonces queda muy claro que hay un hechazo total de la sociedad. Sí, sí, queda muy claro, pero yo necesitaba preguntarte por las implicancias políticas de todo esto, aún sabiendo que esto produce también muchísimo dolor en una sociedad que es multicultural por excelencia. Yo creo que Londres y París deben ser seguramente las dos capitales con mayor cantidad de etnias representadas. Y sobre todo Londres, que tiene realmente una diversidad muy, pero muy notoria. ¿Y hasta dónde en todo esto no se está mezclando también la salida del resto de Europa, el Brexit, sobre el cual Londres se pronunció en contra, ¿no es cierto? Sí, Londres era una de las ciudades que votaron para Remain, para quedarse dentro de la Unión Europea, cosa que me hace orgullo de ser londinense. Pero bueno, hay unos vínculos que se puede hacer y también unas diferencias importantes para destacar. Las campañas de Brexit generalmente no eran una campaña de ninguna manera racista. La mayoría de personas que querían salir de la Unión Europea no lo votaron, o sea, es un mito que muchos que votaron para salir votaron porque no querían más inmigración. Obviamente había muchos, pero la razón principal por la cual querían irse fue por la cuestión de la pérdida de soberanía nacional. Pero por otro lado, desde que el Brexit, desde el referendum de junio del año pasado, hay un aumento fuerte en los ataques contra los inmigrantes e inclusive contra los musulmanes. Obviamente es una minoría muy chica que está cometiendo estos ataques, digamos, ataques verbales y físicas, pero hay que destacar que es una tendencia desde el año pasado. Claro. Por último, Dan, estamos ya en el mediodía de Londres. La gente ha salido a las calles, ha ido a trabajar, ¿se ve normalidad? Completamente. Es un día muy lindo, de mucho sol, que tampoco es muy común acá. Pero nada, yo veo, estuve recién en el shopping, hace 10, 15 minutos, y estaba lleno de gente. Creo que la gente sabe, obviamente, siempre van a ser algunos que tienen miedo por unos días, y eso es natural y hay que entenderlo, pero generalmente yo no veo ninguna diferencia. La gente está hablando mucho de lo que pasó, pero no está cambiando su comportamiento. Al contrario, creo que la sociedad en los últimos dos días es más unida que lo he visto en los últimos años. ¿El ejército está en la calle? Dicen que el ejército está en la calle en el centro. Hay más presencia cerca de los lugares turísticos, los blancos más, bueno, más obvios, ¿no? Pero yo estoy en las afueras de Londres ahora y no, no la veo. Pero es una cuestión importante también, hay que tener en cuenta, que yo espero y muchos acá estamos esperando que como consecuencia de estos ataques no resulta en una, digamos, un nivel, una quita de nuestros derechos civiles, porque ya cada vez que hay un ataque nos quitan más derechos civiles, aumentan el nivel de escuchas a los teléfonos, y ese tipo de cosas. Pero, bueno, hay que festejar la libertad que tenemos y ser cuidadosos que los terroristas no ganen. Claro. Si me entendés. Sí, sí, está todo muy, muy clarito. Dan, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Un saludo para tu mujer. Y en cualquier momento la seguimos y ojalá que no con un tema como este tan delicado arriba de la mesa. Por ahí podemos hablar otro día de otras cosas. ¿Qué te parece? Cómo no, cómo no. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Gracias, un abrazo. Dan Osarow, periodista, es académico, vive en Londres, de mujer argentina, como nos contaba, pero con un muy buen nivel de castellano, contándonos cómo vive la calle, la situación de alerta máxima, qué se piensa hacia el futuro, y por supuesto yo hice algunas preguntas que tienen que ver con la realidad política del Reino Unido porque va a haber elecciones prontito y la primer ministro, Teresa May, de alguna manera tiene que revalidar todo aquello que se ha puesto en marcha durante el post-Brexit, que le ha correspondido a ella hacerlo. Así que ahí hay una situación, todavía en una nebulosa, con las campañas electorales frenadas. Rafael, yo me iría a la tanda y vamos a hacer un punteo de tus temas apenas volvamos. Cómo no. Adelantamos lo de Carrió antes porque tiene obviamente consecuencias de todo tipo, pero nos falta hacer un punteo de un par de hechos policiales, sobre todo, y de otros judiciales que vos tenés por allí. Después de la pausa, 9.43 minutos, arrancaremos con Marcela Barbero, con todo lo que tiene que ver con el panorama de la meteorología y después, sí, más periodismo diario hasta las 11. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Periodismo a diario por Ecomedios. La mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista no incluye impuestos la responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco de Galicia solo es el medio de pago. Hoy Arcor cumple 65 años por eso celebramos que pensar en grande es posible que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros que de una golosina empiece una historia para toda la vida celebramos que juntarnos nos hizo crecer. Llegó Cablevisión Play los mejores contenidos de la tele ahora también online las 24 horas y desde cualquier dispositivo tus películas favoritas estrenos eventos deportivos en vivo series y mucho más para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional ingresa en cablevisionplay.com.ar y disfruta más Cablevisión Amanecemos con vos te acompañamos durante todo el día en todo lo que haces porque sabemos que tus ideas necesitan energía para moverse y a la noche cuando dormís nosotros seguimos trabajando a la energía la cuidamos entre todos Evesur si te digo que sos un inversor de la vida ¿me crees? ¿acordaste de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó emplear o cuando te anotaste en el curso de buceo a pesar de lo que costaba todo el equipete ¿hacés memoria? y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida en las cosas que a vos te importan en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida Banco Ciudad te quiere ver crecer disfrutar compartir soñar desde hace 50 años Tenadis Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones En La Matanza terminamos de entregar computadoras proyectores pantallas y capacitamos a los docentes para que en nuestros 236 jardines de infantes se eduque con tecnología de avanzada Aulas digitales robótica en secundarios técnicos inclusión tecnológica pensando en el futuro trabajamos por la educación Municipio de La Matanza Matanza Avanza ExxonMobil líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén En la provincia I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, And more, much more than this, I did it my way, Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention, I did what I had to do, saw it through without exemption, I planned each charted course, each careful step, along the byway, And more, much more than this, I did it my way, Yes, there were times, I'm sure you knew, When I fit on, more than I could see, It's 9 degrees in the morning, 49 degrees in the country, in Buenos Aires, the cielo is nublado, 16 degrees, 8 degrees, the temperature actual, 89 degrees, the temperature of the humidity, El viento sopla en el sector sudoeste a 9 km por hora, para este miércoles, el servicio meteorológico nos indica, Con probabilidad de lloviznas aisladas, todavía alguna posibilidad de neblinas y bancos de niebla, La máxima pronosticada para hoy es de 19 grados, y la tarde será con similares condiciones a las de esta mañana, Con probabilidad de neblinas y lloviznas, vientos leves del sector norte, rotando a la noche al sector sur, Para mañana jueves, 14 de mínima, 18 de máxima, con también probabilidad de lluvias y lloviznas, Durante todo el día, mejora hacia la noche, y a partir del día viernes ya tendremos descenso de temperatura, Para el viernes, la mínima pronosticada es de 10 grados y la máxima rondará los 15, Pero ya con mejores condiciones, por lo que pinta un fin de semana, frío, frío y con sol, Bueno, pero no mañana, no, 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 ni mañana ni hoy, Por eso, vos te acordás aquel viejo libro de historia que leíamos en la primaria, Desde que comenzaba el 25 de mayo amaneció lluvioso y frío. Sí, claro, y la gente se acercó con los paraguas. Se va a dar. Furor por la nueva bolsa, dice la etapa de Cronista Comercial. Ayer se unieron el mercado de valores y la bolsa de comercio de Buenos Aires, Y dejaron el merbal de lado y salió el BIMA, B-Y-M-A, Se significa Bolsas y Mercados Argentinos. Salió a cotización 100, como en Wall Street tocaron la campana Y se hicieron un montón de transacciones a viva voz. Compro, vendo, dame 8, te doy 3. Bueno, la cuestión... O sea, es un nuevo mercado de valores, ¿por qué no nos explicás a lo que no te ocurre? Un nuevo mercado de valores. No, simplemente es una fusión de algo que estaba desde siempre separado. Estaba la bolsa... Por un lado corría la bolsa de comercio, como institución, Y el merbal, que era un índice que manejaba el mercado de valores. Ahora se han fusionado y han armado entre las dos BIMA. Un 60% es lo viejo del mercado de valores. Y otro 40% es de la bolsa. De ese 40%, la bolsa de comercio antes del fin de año, Se tiene que desprender de 20, que lo venderá en el mercado. Bueno, ayer, si vendieron algo, no les fue mal, Porque subió 50% en este tironeo de compro, vendo. Lo que empezó en 100, terminó en 150. Así que va buscando su precio. Y esto es nada más que la institución que se va a encargar de hacer La compensación, las liquidaciones, el recinto, etc. Hasta ahora estaban separados y ahora se han fusionado. Es simplemente una cuestión cosmética, Pero que le dio ayer este movimiento A lo que llama el cronista hoy la nueva bolsa. Dice, en su debut las acciones del BIMA, Continuidad del mercado de valores y la bolsa de comercio, Cerraron con suba de 27%, perdón, de 50% Y un volumen operado de 27 millones de pesos. Solo por esta ocasión la operatoria tuvo tono Wall Street, Tres campanadas de largada y ventas a viva voz en el recinto. Bueno, ahí estamos. Rafael, hagamos un punteíto de los temas judiciales Y de los temas policiales que después en todo caso desarrollamos. ¿Qué te parece? Yo te diría que lo judicial y político, Lo más importante es qué pasa con Odebrecht. Ahí hay todo un tironeo y me parece que también te diría Una puesta en escena por parte de algún sector del gobierno Que tiene esta puja con Gil Carbó Y la quiere responsabilizar de que no se avanza Con el acuerdo con Odebrecht. ¿Por qué digo hay una puesta en escena? Hubo declaraciones también ayer del Ministro Garabano Y Gil Carbó no puede ya firmar de por sí un acuerdo. Para que la gente sepa cómo funciona la justicia argentina. En tal caso, cada fiscal que interviene en una causa Donde puede estar involucrado Odebrecht es el que tiene que hacer el acuerdo. Es lo que hizo Federico Delgado. Por ejemplo, que ayer presentó una propuesta formal a Odebrecht Pidiéndole que en un plazo de cinco días Haga la oferta concreta de colaboración con la justicia argentina Y que se allane a las leyes de acá Porque acá me parece que se está presentando una cosa que no existe Que es, dice, Odebrecht quiere colaborar Y quiere un acuerdo similar al que hay en Brasil No se puede No se puede, la legislación argentina no lo prevé Acá no hay delación premiada No existe, no existe eso de Bueno, yo acuerdo con la justicia Pero al mismo tiempo Quiero que no haya sanciones para mis ejecutivos Quiero que sigan las obras Bueno, eso es lo que habrá acordado Odebrecht en Brasil Pero eso no lo prevé la justicia argentina Es más, tampoco prevé que ahora la fiscalía le diga Bueno, te voy a reducir la condena en tantos años No, eso efectivamente pasará Cuando en algún momento se realice un juicio oral El tribunal oral haga una evaluación de la colaboración De los ejecutivos, no de la compañía Porque acá estamos hablando siempre de las personas que cometen delitos Y en ese caso se establecerá una reducción de la condena o no Así es como funciona acá en la Argentina La figura del arrepentido Por eso digo que también hay un poco una puesta en escena Está diciendo, Odebrecht quiere colaborar Y la justicia argentina se resiste No, hay una ley que hay que aplicar Ahora, en paralelo Administrativamente El ministro Garabano los recibió ayer Y los tipos dijeron Vamos a devolver los 35 millones de dólares Pero ustedes déjenos seguir laburando acá Que es un poco la apretada que le hizo el Ministerio de Justicia a la empresa Si no colaboras, te cortó la posibilidad Pero yo creo que me pregunto, Hugo ¿Se puede hacer un acuerdo de colaboración con el Poder Ejecutivo? No, yo creo que no Ni tampoco el Poder Ejecutivo lo puede Ayer se hablaba Vamos a darle intervención a la Oficina Anticorrupción ¿Y en qué papel puede la Oficina Anticorrupción Firmar un acuerdo con Odebrecht? ¿Desde qué lugar? Si las causas son las que están en el Poder Judicial Con intervención de jueces o fiscales Me parece que hay como una cuestión también de tironeo De decir, en este sentido De pegarle a Gilles Carbó Que es la enemiga del gobierno Y se la quieren sacar de encima Pero acá hay fiscales que están interviniendo A Delgado no se lo puede indicar Ni de Kirchnerista Ni de militante de Gilles Carbó Y me parece que la empresa está jugando también un papel De tratar de posicionarse Queremos colaborar Queremos ayudar Pero la empresa no sale a contar toda la historia como es Es decir, bueno, queremos colaborar Pero que no nos hagan esto Que no encierren a nuestros ejecutivos Que nos sigan permitir teniendo las obras Bueno, es una situación de lo más compleja y enredada Quiero ver cómo se resuelve en estas 24 horas Ayer Garabano, en estos próximos días Garabano se reunió ya con los abogados de la compañía Y me parece que hay un poco de lo que vos decís Bueno, mire, colaboren Porque si no las obras se las rescindimos Es una apretada política Y se las damos, en tal caso, a otras compañías Bueno, ese me parece que es el tema, te diría, judicial político Más importante de este ámbito Déjame simplemente para que los orientes sepan Que esto lo toma hoy en su título principal de portada El diario La Nación La justicia y el gobierno Fíjate que los dos planos Claro Gestionan acuerdos con Odebrecht El fiscal Delgado Emplazó a la constructora a brindar datos Y negocia los términos Y Garabano se reunió con la firma Es una cuestión de pinzas Donde efectivamente hay mucho ruido Hay que ver cómo se puede encaminar Y cómo se puede encarrilar Y si efectivamente la oferta de Odebrecht De colaborar ampliamente con la justicia argentina Se mantiene en esos términos O lo que están pidiendo es algo que la justicia no le puede dar No, claro Porque la gran diferencia es que acá La justicia está obligada por la ley Como decía, no existe la delación premiada Está obligada a perseguir a los eventuales responsables de los delitos Y en tal caso en el futuro Se verá que beneficio se le otorga por haber colaborado Claro Sí, sí, es así Me espera un segundo que lo tengo a Gerardo A ver si hay alguna novedad con Juan Martín del Potro En primera instancia ¿Gerardo? Sí, hay novedades y no de las buenas Porque del Potro quedó eliminado En la TEP de Lyon en Francia Perdió 7-6 7-0 el Tybrecht Eso se los había contado 6-4 el segundo parcial Partió correspondiente a la segunda ronda En los octavos de final Así que rápidamente eliminado el argentino Que ahora tendrá que poner el foco en la preparación En la puesta a punto final para el segundo Gran Slam del año En París El jugador principal de Roland Garros va a empezar el domingo Así que del Potro tendrá que poner la mira allí Había jugado este torneo en Lyon para sumar rodaje Teniendo en cuenta que se había alterado su preparación Y su participación en la Gira Europea sobre Paul Bradrillo Por el fallecimiento de su abuelo Mientras digitaba el ATP de Estorito en Portugal Gerardo, vos sabés con quién juega el domingo Si empieza el domingo del Potro No, todavía no se conoce el cuadro principal Se está disputando la clasificación En los próximos días ya se va a saber el cuadro principal Y a partir de ahí obviamente se conocerán los rivales La buena noticia es que del Potro A partir de haber sumado una buena cantidad de puntos La semana pasada en el Mastermind de Roma En esto repito, teniendo en cuenta que no defendía nada Del año pasado Ha logrado ser uno de los preclasificados del torneo Por lo tanto, va a evitar al menos en las primeras rondas Cruzarse con los mejores Horacio Ceballos estaba jugando en Ginebra ¿Cómo le fue? Perdió Horacio Ceballos quedó también eliminado Perdió de manera contundente 6-1 y 6-3 En Ginebra, en Suiza Así que tampoco argentinos ahí Ahora empieza el partido de Carlitos Berloc En Lyon, en Francia Frente a Joel Fred Songa El francés La tiene bastante difícil el pecho Comunense, habrá que ver si puede darle el batacazo Después también será el turno de Nicolás Kikker Que ayer dio la gran sorpresa en lo que va del torneo Al dejar en el camino al australiano Nick Kyrgios Que es uno de los muy buenos jóvenes tenistas Que tiene el circuito del ATP Bueno, dejemos así el tenis Le ponemos un puntito y dentro de un rato volvemos a tomar contacto Para seguir hablando de fútbol Gerardo, gracias Rafael, leo acá un cable de recién Dice Detiene en un hotel alojamiento a lágrima El narco que ametralló la casa de un vecino que lo había denunciado Un narco creo yo que tenía algo que ver Tengo información sobre eso Pero sí, pero te pregunto ya Pero a ver si mi memoria ayuda Algo con la saladita, algo así, ¿era? No, este fue el caso, ¿te acordás? En Ingeniero Budge Y bueno, ahí tenés Que se vio un video que aparece baleando el frente de una casa Claro, exacto Ese que con una ametralladora Ese es el lágrima Sí, baleando la casa de unos vecinos Que supuestamente habían denunciado justamente La actuación del grupo narco en el barrio Este hombre fue detenido en las últimas horas El cable que le oyó dice En un hotel alojamiento del partido bonaerense Esteban Echeverría Exactamente En el cruce de la Ruta 4 Que es el Camino de Cintura Conocido como Camino de Cintura Y la calle Olimpo En la localidad de Transradio Esto es partido de Lomas de Zamora Está apodado Lágrima Tiene 29 años Y fue apodado con otro integrante de la banda Apodado El Gordo Nico Que tiene 26 Y un tercero apodado Banana Que tiene 21 Esos son los apodos de los detenidos No se conoce hasta ahora la identidad real Lo cierto es que fueron los que Lágrima es el sospechado de haber disparado Con una ametralladora El 5 de mayo Con una casa de Ingeniero Durge En la calle Saladillo El 2200 Que fue eso Que se vio en la tele Un hombre disparando varias veces Contra el frente de un domicilio Bueno Lágrima el Gordo Y Banana Son los que fueron detenidos Ayer hubo un episodio de inseguridad Por aquí por el No es el Barrio Norte Es el Centro Norte Sí, el Microcentro, ¿no? Un poquito más del Microcentro Pero bueno, no importa ¿La calle Suipacha fue? Sí, Suipacha No, más abajo Un poquito más abajo A dos cuadras Arenales Ya no es Microcentro Está bien Es Barrio Norte Pero por eso dije Centro Norte Sí, sí Como lo quieras llamar Claro, no es Microcentro Bueno, hubo un tiroteo en la calle Sí Y había dos policías Cinco Montochoros La historia decía Dos policías retirados Que estaban haciendo tareas de custodia Van a retirar dinero de una casa de cambio Se ve que alguien los Alguien los entrega O los datea O los venían siguiendo Lo cierto es que Cinco motochorros Que andaban dos o tres motocicletas No está del todo claro Los quieren asaltar Los empiezan a golpear Empieza un tironeo Le pegan un culatazo A uno de los custodios Los custodios empiezan a los tiros Y ahí la liga una señora De 40 años Que iba a trabajar Estaba caminando por la calle Ella trabajaba Creo en las galerías Pacífico Y estaba yendo Hacia su trabajo Caminando Recibió una herida En una pierna Afortunadamente La herida no fue de gravedad Está internada Ayer a la tarde Ya se la vio Inclusive en alguna imagen Hablando por teléfono Con lo cual La herida entonces No fue tan grave Los motochorros No pudieron robarse Ese maletín Que se supone Lleva una fuerte suma de dinero Y uno de los custodios Terminó con heridas en la cabeza De los golpes que le habían dado Así terminó el episodio Que ocurrió No muy lejos Te acordás De creo que fue el año pasado O el anteaño También un abogado Que lo quieren asaltar Le quieren tironear Un maletín También Ahí sí Más en la zona del microcentro Y termina muriendo Un cerrajero Te acordás Un hombre que pasaba Por el lugar Y que recibió Un disparo También Por un disparo Que hizo este abogado Que llevaba el maletín Que sacó la arma también Empezó a disparar Y la ligó Este pobre hombre Que venía de hacer un trabajo En la zona Sí, sí Me acuerdo Rafael y ayer hubo otro episodio De tiroteo En la vía pública Claro Pero en este caso En todo caso Más grave Por la cantidad de balazos Que recibió un policía Esto fue en La Matanza En la zona De la autopista Richeri También un tiroteo Pero este caso Más grave Porque como decís Hubo 60 disparos La cuestión es así Había un Una camioneta De una empresa De cada Al tema Tabacalero Que transportaba Cigarrillos Advierte que lo van a robar Porque lo venían siguiendo El conductor Ve que hay Dos autos Que tenían Una actitud sospechosa Avisados Que justamente Los que transportan Cigarrillos Son de las víctimas Más habituales De los piratas Del asfalto Como que dan aviso A la policía Desde la misma camioneta Y se meten En una estación De servicio Hacia ahí Llegan Los dos patrulleros Y los que venían Persiguiendo De la camioneta Bueno Se genera Un tiroteo Con la intervención De una mujer policía Que recibe Siete disparos Hubo Siete disparos Sobre todo En la parte de las piernas Estaba con chaleco Antibalas La mujer quedó internada Anoche O ayer a la tarde Después del tiroteo En grave estado En principio Tenía un pronóstico Reservado Por la cantidad De heridas Inclusive Alguna herida Que Ingresa Y atraviesa Algunos Órganos Internos Así que Hubo que hacerle Una operación Una mujer Que ya había Tenido intervención En un tiroteo Años atrás O sea No es la primera vez Que se enfrenta A tiros Decíamos que Estos ladrones Igual No terminan De asaltar No llegan A robar A la camioneta Se escapan Hay otro Robo De otro coche Para huir Bueno Finalmente Terminan Escapando Pero lo cierto Este Tiroteo Aparte En un lugar Tan riesgoso Como una estación De servicios Hablo que Algunos De los disparos Pegaron En el baúl De algún coche O sea Imaginate Lo que podría Haberse desatado Afortunadamente La mujer Bueno Ahora está grave Pero no murió Y se espera Entonces Esperaba su familia A ver Cómo evolucionaba En las próximas horas Luego de que ayer Se había informado Que su estado Era reservado Bueno Ahí estamos Con los temas Policiales Que están En la agenda Después retomamos Rafael Con algunos Otros Que tienen que ver Con la cuestión De la justicia Estábamos viendo Con Marcela A partir de un Whatsapp Que me mandaron Dos avisos Fúnebres En la nación Recordando A Roger Moore ¿No? Sí Sí Hugo Así es En el día De hoy Hay dos Que dicen Sebastián Carlitos Y Jerónimo A A ese No sé Qué significa Ausente Ah No sabía Recuerdan Con mucho Afecto A su ídolo De la juventud Y ruegan Una oración En su memoria Y el otro Es Roger Charlie Brown Y sus hijos Francis Greta Y Alexia Lo despiden Con inmenso dolor Y ruegan Una oración En su memoria Son dos avisos Publicados En la nación Y la verdad Que Roger Moore Dejó Como decíamos Ayer a la mañana Cuando estábamos Con Néstor Conversando Muchos recuerdos En varios En varias décadas Por actuación En la televisión Además por lo de Por lo de James Bond Etcétera Pero Un hombre Que por ahí No era Uno de esos Grandes actores Pero que importa Si el tipo Hizo un papel Que realmente Lo consagró Si por supuesto Y dos series Con mucho éxito Primero con El santo Y después Con dos tipos Audaces Que no La traducción Aquí era Dos tipos Audaces Pero no No se llamaba Así Y marcó Todo un estilo No solamente En cuanto Al género Policial Sino también A la estética A la clase De personajes Que ellos Interpretaban Un policial Bien inglés Pero de una manera Muy innovadora De presentarlos Bueno Recordamos Falleció ayer Roger Moore Casi 90 años ¿No? Sí Nos vamos a hacer Una pausa 10 horas 9 minutos En la República Argentina En una mañana Muy nublada En Buenos Aires Donde estás al queriendo Asomar el sol Parece ¿No? Los datos indican Lo contrario Pero por acá Se han asomado Algunos rayitos Sí Por ahora La mañana Está sin lluvias Así es Quizás por la tarde Veremos 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 Volvemos enseguida Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Santiago Una nueva provincia Que ya está En crecimiento Trabajamos En la ampliación Del sistema eléctrico Llevando energía A distintas zonas De la provincia Y ejecutamos Las obras Que permiten El abastecimiento A hogares Y emprendimientos Productivos Se han construido Las estaciones Transformadoras De Santiago Sur Y Añatuya Líneas de alta tensión El Bracho La Banda Y Añatuya Bandera Santiago Santa Catalina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo Cuatro Horcones Y Loma del Medio Y 17 obras De electrificación A poblaciones rurales En tanto Se proyectan Las nuevas estaciones Santiago Este Y Bandera Líneas de alta tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Montequemado 11 líneas De media Y baja tensión Y 44 obras De electrificación A distintos Departamentos Y poblaciones Que permitirán Duplicar La capacidad Existente Se construyeron 72 kilómetros De nuevos gasoductos Que permitirán A más de 24.000 usuarios El acceso En forma directa A esta fuente De energía Gobierno de Santiago Del Estero Sigamos creciendo La información Que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Ahora mismo Volvemos con Periodismo a diario Por Ecomedios Con Hugo Grimaldi Y un equipo De periodistas De primerísimo nivel Conectate con nosotros Y un equipo Y un equipo Y un equipo Y un equipo Mi Con La Puede Con ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 17 grados la temperatura actual en Buenos Aires, 92 el porcentaje de la humedad, el cielo está nublado, puede ser que se registre alguna llovizna en distintos barrios, la visibilidad se redujo a 8 kilómetros, el viento sopla del sector sudeste a 1 kilómetro por hora y la presión 1010.5 hectopascales. Recordamos para hoy una máxima de 19 grados con probabilidad de lloviznas aisladas durante toda la jornada. Bueno, ayer se conocieron cuatro índices que dio a conocer el INDEC. Hoy los cuatro diarios económicos que se editan en Buenos Aires toman el índice de crecimiento como su título principal con diversas variaciones en cuanto a los títulos. Por ejemplo, ámbito financiero habla del crecimiento de 0,8%. En marzo subieron la construcción en el campo pero bajó la industria y después dice Brasil puede frenarla. En cambio, el diario El Cronista Comercial toma el primer trimestre. La economía se recuperó en marzo y cerró el primer trimestre con un alza de 0,6%. Después voy a la tapa del diario BAE Negocios y dice el gobierno justifica con el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica, el optimismo sobre la economía. Y por último, el economista también titula con lo mismo y dice la economía crece pero el 3,5% oficial luce lejano. Bueno, sabiendo lo que dicen los diarios especializados, vamos a consultarle a un economista de profesión para que nos dé en todo caso su punto de vista y una interpretación bien profesional de los números. Estamos en línea con Fausto Espotorno, que es economista jefe de Orlando Ferreres y asociados. Fausto, Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Buen día. Fausto. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí, perfecto. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, este... El EMAE, ¿sirve para ponerse optimista? Ah, sí, moderadamente. O sea, lo que está mostrando el número es que la economía se está recuperando, que ya lleva dos o tres meses de recuperación, pero muy lentamente, ¿no? O sea, no, no estamos hablando de una recuperación veloz y la verdad es que la economía argentina no tiene esa capacidad hoy para crecer rápidamente. Y además, sectorialmente crece, ¿no? Crece, crece mayor, la mayor cantidad de sectores están mostrando crecimiento, eso es positivo, es signo de una recuperación más sólida, que no es lo que pasó en el cuarto trimestre. En el cuarto trimestre veíamos una recuperación enfocada en algunos sectores, pero ahora ya se nota que se sumaron más sectores. Yo creo que en los próximos tres meses se van a sumar aún más cuando empiece a mostrarse a una mejora del consumo, que también va a ser muy gradual y muy lenta, porque el consumo no solamente está afectado por el crecimiento económico, sino también porque están cambiando los patrones de ahorro y de consumo, por ejemplo. Se está ahorrando más en Argentina, después de lo necesario, y también la gente está pagando más tarifas, lo cual también reduce la capacidad de consumir otras cosas. O un traslado de la plata del bolsillo, digamos. Sí, las dos cosas. Y además están cambiando algunos precios relativos, entonces lo que se consumía por ahí antes mucho, ahora se consume menos, y algunas cosas empiezan a consumirse de nuevo, o empezarán a consumirse de nuevo, dependiendo de lo que haga el gobierno. O sea, todavía, por ejemplo, la economía está bastante cerrada. O sea, que productos importados más baratos, acá en Argentina todavía no existen, pero tarde o temprano van a empezar a aparecer, y eso va a cambiar otra vez precios relativos. O sea, que el consumo va a estar en un cambio continuo los próximos años, a medida que se adapten los precios relativos, se adapten los precios de las tarifas, y empieza a reconstruirse el ahorro. Y más si aparecen los créditos hipotecarios, que también suele ser un generador de cambios en la estructura de consumo de nuevo. Porque la gente que antes se alquilaba, por ahí pasa a comprar una vivienda, aún se le sale más caro, entonces probablemente tenía que pagar más por mes de lo que pagaba antes, pero ahora para quedarse con la vivienda, antes se alquilaba, y eso también genera otro cambio en el total de consumo. Olvidémonos un poquito de las urgencias que habitualmente tienen los gobiernos y los políticos por ganar elecciones. Digo, es un dato, hay elecciones. ¿Esto le va a poner todavía más lenteja a la cosa, o por ahí va a obligar al gobierno a hacer cosas para darle un poquito más de velocidad? Yo creo que ya este año no tiene muchas chances de darle más velocidad. Puede tratar de estimular un poco más el consumo y empujar por ese lado. Pero, y creo que va a pasar, de hecho lo vamos a ver, a partir del tercer y cuarto trimestre, sobre todo a partir del tercer trimestre, va a llegar el aguinaldo, y todo lo que haga el gobierno puede empujar para ese lado. Pero eso ya está metido entre el cálculo del 3% que tenemos proyectado. Tampoco puede saltar del 3% al 5% que se inventa con medidas pro consumo. No lo va a lograr. Mientras tanto la inversión está bastante atada, ¿no? La inversión creció en marzo, 11,9%, ahora estos días vamos a publicar el dato de inversión de abril. No viene mal, no viene mal. Igual es una inversión que es relativamente baja, no tanto para la historia argentina, sino para las necesidades argentinas y de inversión. Hay que tener en cuenta este punto. La capacidad de crecimiento de la economía argentina está bastante planchada. Y la capacidad de crecimiento se conviene en años, ¿eh? No, acá no se puede medir mes a mes la capacidad de crecimiento de la economía. Cuando estamos hablando de capacidad de crecimiento, tenemos que pensar en plazos más largos. De hecho, es difícil medir, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la capacidad de crecimiento. Lo que sí sabemos es que entre el 2011 aproximadamente hasta el 2016, la economía se estancó. Y en parte eso es producto de que la capacidad de crecimiento de la economía argentina estaba estancada, ¿no? ¿Cómo modificás la capacidad de crecimiento, lo que se llama la potencialidad de crecimiento de la economía argentina? Bueno, tenés que tomar medidas de fondo. Algunas se tomaron, el tema de liberar el agro, de modificar las tarifas. Eso permite que se revuelva a invertir en sectores que son muy competitivos, cosa que no estaba pasando. Y es probable que esa capacidad de crecimiento de la economía argentina esté mejorando. esté mejorando, con lo cual uno podría esperar que la economía mediana y largo plazo empiece a crecer ya de forma sostenida. Lo que sí creo también es que ese crecimiento también va a ser lento, porque tenés un Estado muy, muy grande, que es como ponerle una carga muy grande al sector privado, que es el que genera crecimiento, ¿no? Ahora, vos fijate la paradoja, ¿no? El gobierno necesita crecer para diluir el peso del gasto, el peso del déficit. Que en todo caso es el método que ha dicho que va a seguir. Que el gasto en términos nominales no crezca, y por lo tanto se pueda achicar comparándolo contra el crecimiento de la economía. Si tenés un crecimiento bajo y planchado, no haces los deberes fiscales. Realmente está ahí con una sábana corta, ¿no? Exactamente, exactamente. Tiene ese dilema que si yo hago el ajuste fiscal, no crezco. Claro. Pero si no crezco, me cuesta resolver el problema fiscal. Por eso yo me imagino que el gobierno va a estar tomando... Es como, ¿viste? Cuando quedás atrapado en el auto, entre dos autos estacionados. Sí, claro. Estás muy pegadito al delante, muy pegadito al de atrás. Y tiene que hacer mil maniobras para salir. Chiquititas, todas maniobras chiquititas para poder salir. Bueno, esa es la situación en la que se encuentra el gobierno hoy, ¿no? Tiene estado... Si va para adelante se choca con el déficit. Si va para atrás se choca con la baja de crecimiento. Entonces tiene que ir un poquito de crecimiento, un poquito de ajuste, un poquito de crecimiento, un poquito de ajuste. Y así es como creo yo que va a ir saliendo de la economía argentina. Sí. Otro tanto le pasa con el tipo de cambio, con lo monetario y con, eventualmente, también ligado a lo fiscal, ¿no? Sí, pero, claro, exactamente. Son, diría yo, variables que surgen del problema fiscal. Hoy la dominancia de los problemas fiscales son totales. Claro, claro. Se domina la capacidad de crecimiento, el tema del tipo de cambio, el tema monetario. Es como que todos los problemas de la economía argentina que hoy ves nacen de dos problemas fiscales. ¿Por qué son dos problemas fiscales? Uno es el déficit, que es un problema, diría, está menor, pero sí te genera atraso cambiario. Y sí es un problema... Es menor, pero cuando explota el déficit es un súper problema financiero. Ya lo vivimos. Sí. Y el otro es el tema del tamaño del gasto público, que lo que hace es tener un Estado muy grande que hace que a la economía le cueste crecer. Entonces, vos podrás tener este mismo déficit fiscal con un gasto público mucho más chico y solamente tendrás un problema financiero. Pero un déficit fiscal de ese tamaño, con un gasto público tan grande, te genera dos problemas. Uno financiero es, bueno, mientras me financien puedo sobrevivir, mientras me presten plata puedo sobrevivir. Y el otro es un problema económico. Porque un gasto público muy grande implica impuestos muy grandes. Un Estado metido en toda la serie de la producción. Hoy cualquier industria que hace cualquier tipo de producto tiene que estar pidiendo permiso a un municipio, o a un municipio de la provincia, en cualquier etapa de la producción, cuando termina de producir algo, desde un jamón crudo hasta una barra de acero, le pidió permiso a todos los políticos que pasaron por tan cerca. Y se puede producir así. Y pagando impuestos en cada etapa de la creación, de la producción. Entonces, eso hace que la economía esté, tenga un crecimiento ralentizado. Yo creo que el año que viene es muy probable que el gobierno trate a hacer alguna justicia fiscal. Porque, a ver, este año cumple las metas, ahí no más, con un blanqueo, con parte de los secretos de blanqueo. Ahí no más, el año que viene, o sea, o que sacan a otro conejo a la galera, lo veo medio difícil. Pero eso implicaría tener que apretar un poco para las cuentas públicas. Y eso también puede hacer que el crecimiento se frene un poquitito, o sea, eso va a ser un poco más. Bueno, yo... No lo había sido eso en el 2019. No, claro, obviamente. Bueno, pero igualmente vos crees, me da la impresión, y yo por ahí también lo comparto, que el equipo económico sabe todo esto y... Sí, lo tiene, claro. Y tiene las restricciones políticas del caso, ¿no es cierto? Sí, a ver, lo que quiero decir con todo esto es que Argentina no puede crecer o va a tener muchas dificultades. La Argentina yo creo que va a seguir creciendo. Lo que pasa es que no vamos a tener una salida de esta transacción, como tuvimos estos años, rápida. No va a ser la salida del 89, después de la crisis y la implementación, o la salida después del 2003, después del 2002, que también fueron muy rápidas. Vas a tener una salida de una desinflación lento. O sea, así como la política económica que está llevando el gobierno es gradualista, la recuperación también lo va a hacer. Fausto, gracias por la charla, muy amable, la seguimos en cualquier momento. Un abrazo, hasta luego. Está muy pronto. Fausto Espotorno, economista jefe de Orlando Ferreres y Asociados, hablando sobre uno de los temas que hoy es portada de los diarios económicos. La recuperación de la economía en el mes de marzo, que presentó en el tercer mes del año un alza de 1,9 respecto a febrero y 0,8% interanual. Y también sobre la dominancia fiscal, así él llamó al problema que vive hoy el gobierno, que hace que esté condicionado en un montón de variables de la economía, fundamentalmente porque no se termina de arreglar la cuestión del gasto. 10, 27 minutos, una mañana muy pero muy despareja hoy en Buenos Aires, con un poquito de llovizna, con un poquito de sol. Bueno, estamos en la previa al 25 de mayo, donde probablemente empiece a cambiar el tiempo ya rumbo al otoño. Ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conéctate con nosotros. Eco arroba ecomedios punto com. Diarios y blogs. Portales y noticieros. Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario. Por Ecomedios. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line. And I'm sure it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath. Cause you may not believe that baby, I'm relieved when you said goodbye, my whole world's time. Yeah, it's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If we're drinking there, I'm buying. I know there's another night. 10 de la mañana, 29 minutos, 17 grados la temperatura actual, 92 el porcentaje de la humedad. El cielo está nublado y atención porque la visibilidad está reducida a 8 kilómetros. Vamos a tener una mañana y todo un día miércoles así con bancos de niebla y probabilidad de llovines. Bueno, ¿por qué no me recuerda la sigla de esta radio? ¡Ja, ja! No la sabe. AM 1220. Ecomedios. Ecomedios. Transmitiendo el Día del Operador. Claro, por supuesto. Eso quería agregar yo. Ah, ah, ah. Eso quería agregar yo para agradecerle a Javier Martínez que todos los días se ocupa y se preocupa por poner este programa en el aire de la manera más prolija posible, aún con todos los líos en que yo los suelo meter a Javier. Pero como nadie se da cuenta de los líos que hago yo, es porque Javier me cubre los espacios. Ah, mirá vos. Así que los operadores son el aliado de los que estamos frente al micrófono. Y por supuesto, por supuesto. Aliado necesarísimo. Y sí, sí, más vale. Sin la operación técnica, o sea, puede ser un programa de radio. Bueno, a pesar de eso, Javier Martínez es una gran persona y lo apreciamos mucho. Y te felicitamos, Javier. Bueno, cuando venga Clédici te vamos a dar un aplauso, mirá. ¿Qué? Me voy a Pui. Me voy a Gerardo Pui, que es nuestro deportólogo de cabecera. Bueno, hablemos de Fulbito, Gerardo. Bueno, vamos a tener partido de Copa Argentina. Serán dos puntualmente. Recuerden, estamos hablando de los 32 sábados de final. De este torneo Belgrano de Córdoba enfrentándose a estudiantes de caseros. Esto va a ser tempranito, 4 o menos 20 de la tarde. Y después de las 6, a las 18, Defensa y Justicia enfrentando a Sol de Mayo, un equipo del interior. Bueno, habrá que ver si hay alguna sorpresa. Es decir, estudiantes de caseros de la metropolitana pueden dar la sorpresa frente a Belgrano, que no pasa un buen momento en el torneo. Es uno de los peores equipos del torneo en primera división. Y después, bueno, habrá que ver si Sol de Mayo ante Montefensa y Justicia, que ha tenido buenos encuentros y está ahí peleando por delante en la mitad de la tabla en la primera división con Sebastián Becacese dirigiendo sus últimos partidos, teniendo en cuenta que Becacese volverá a trabajar con Jorge Sampaoli. Fue su ayudante en Chile y en todos los clubes que tuvo Sampaoli antes de mirar al futuro español. Y volverá para hacerlo en el seleccionado argentino. Y también tendremos, Hugo, Copa Libertadores, porque hoy estará jugándose una parada muy importante Atlético Tucumán, enfrentando a Palmeiras en condición de visitante. Esto desde las 21.45, partido muy importante para el conjunto tucumano que quiere meterse en la siguiente instancia, meterse en los octavos de final. No la tendrá fácil, habrá que ver cómo le va hoy, obviamente. Tengamos en cuenta que Atlético Tucumán está tercero en el grupo 5. Lo lidera Palmeiras, su rival de hoy, tiene 10 puntos. Le sigue Jorge Wilsterman, que va a enfrentar a Peñarol. El conjunto boliviano tiene 9 unidades y Atlético Tucumán tiene 7. Por lo tanto, no le queda otra opción que ganar en Brasil al conjunto tucumano. Bueno, ahí tenemos fútbol para esta noche. ¿De Boca, de River, qué sabemos? River está empezando a trabajar, obviamente con la mira puesta en un partido, digamos, muy importante, sobre todo porque su objetivo inmediato es el torneo, teniendo en cuenta que River ya está clasificado a la siguiente instancia de la Copa Libertadores, en los octavos de final, que tiene allí en el ámbito local la posibilidad de, si gana los partidos pendientes, arrebatarle el título a Boca. Bueno, todavía falta y bastante. Maníana, River va a jugar frente a Independiente de Medellín, el DIM de Colombia, y allí me parece Marcelo Gallardo va a poner mayoría de habituales suplentes. Quizá algún que otro de los habituales titulares, solamente porque no tiene un plan tan tan largo, pero el gran objetivo de River en el semestre, si bien es la Copa Libertadores, en lo inmediato es apostar todo por el torneo local, y por eso va a preservar a la mayoría de futbolistas para el partido del fin de semana. Por el lado de Boca, no es lo estrictamente deportivo lo que ha ganado la escena en el mundo cheneice, teniendo en cuenta que Ricardo Centurión, lesionado y sin posibilidad de ser titular el fin de semana, está en el ojo de una polémica porque su novia, su actual pareja, lo ha denunciado por supuesta violencia de género, así que imagínense que el mundo de Boca está convulsionado por esta novedad. A las 12 del mediodía está prevista que hable Guillermo Borges Cheloto, habrá que ver si se refiere al tema, si se centra en lo deportivo, pensando en el partido del fin de semana, difícilmente haga grandes cambios. El obligado tiene que ver con la lesión de Juan Manuel Saurral, de que se va a perder el resto del torneo, y será intervenido quirúrgicamente por un desprendimiento muscular en la pierna, y habrá que ver si Bergini vuelve al equipo titular para ser compañero de Saga de Fernando Tobio, o bien Barro de Cheloto apuesta por Lisandro Magallán, un hombre al que conoce mucho, se pasa por gimnasia, que no ha tenido mucha suerte en Boca por bajo rendimiento, y también por distintas lesiones, y podría llegar a sumar minutos el fin de semana. Bueno, por ahora estamos con esto, después volvemos en la última entrada y recordamos los partidos para esta noche. Gracias Gerardo. Un abrazo. Bueno, ahí vamos con el tema económico en un minutito nada más. Rafael, antes de seguir, te quiero preguntar, a ver, a ver, si lo encuentro. ¿Quién te parece que dijo, no creo que haya por parte de la inteligencia estatal ningún tipo de persecución a nadie? Es una respuesta. ¿Marcos Peña? No, es bueno, bueno. Germán Garbano. Ah, bueno, podría haber sido, ¿no? Pero podría haber sido Marcos Peña. Es una respuesta a Elisa Carrió, sin ningún tipo de duda. Se está acusando Magdalena, la número 2 de la AFI, de ser parte de esta persecución que ella dice estar sufriendo, ¿no? Bueno. Qué interna, ¿no? Qué interna tiene el gobierno con Carrió, ¿no? Qué problema. Aparte, es la principal candidata en la capital en las próximas elecciones, no es cualquier persona. Por eso la reta ayer salió a apoyarla, etcétera. Qué difícil. Se ve brava. Qué difícil. Muy complicada. Ahora, ¿eso qué fue? ¿Otra explosión o un trueno? Sí, no, una bomba de estruendo. Sí, una bomba de estruendo. Antes también nos sacudió otra bomba de estruendo. Sí. Bueno, mientras la señora Julieta Sigona termina de acomodarse, ahí le decimos buen día, sé que tiene algunas cosas que tienen que ver con el cine, pero también con el complejo del Teatro San Martín. Sí, así es, porque mañana jueves es día de estreno y al mismo tiempo abre el Teatro San Martín sus puertas después de estar mucho tiempo cerrado por distintas reformas con un gran show abierto a toda la ciudad en la calle. Así que si querés en un ratito te cuento de qué se trata. ¿En la Avenida Corrientes? En la Avenida Corrientes, exactamente. ¿Para mañana, 25 de mayo? Mañana, 25 de mayo, a las 6 de la tarde. Si querés te cuento un poquitito ahora. Sí, dale, dale, dale. Le cuento, porque la verdad que el San Martín me trae muy lindos recuerdos de haber visto montones de obras, algunas de ellas obras clásicas, realmente fantásticas, siempre ha tenido una programación superadora. Bueno, ojalá que continúe ahora en esta reapertura. Sí, así es, y mañana lo que va a hacer es ofrecer un espectáculo en la Avenida Corrientes justamente para celebrar la reapertura de este teatro. Va a haber un enorme escenario con la intervención de 300 artistas y se contará la historia también del mismo Teatro San Martín para miles de espectadores. Bueno, después de toda esta puesta en valor y renovación tecnológica del teatro, de las salas teatrales dentro del complejo teatral que funciona el Teatro San Martín, no así la Sala Lugones, la Sala Cinematográfica que todavía sigue en obras, sino que la Sala Martín Coronado, Casa Cuberta y Cunil Cabanelas van a estar presentando ya a partir de mañana La Farsa de los Ausentes, Parias y Unbrío. A partir de este fin de semana ya lo vamos a poder ver en sus salas y se van a estar desarrollando también durante el mes de junio. Y para festejar este acontecimiento, como te decía Hugo, mañana a partir de las 18 horas se va a ofrecer un gran espectáculo sobre la Avenida Corrientes, esto es Corrientes 1530, frente a lo que sería la fachada del teatro. Un espectáculo compuesto por distintos fragmentos de otros espectáculos en donde van a participar el ballet contemporáneo, el grupo de titiriteros y el taller de danza contemporánea junto a un numeroso grupo de actores, artistas aéreos, músicos y técnicos en un escenario de 15 metros de ancho por 8 metros de profundidad y una pasarela de 30 metros como para que todo el mundo pueda acceder bien a este espectáculo. Este espectáculo va a contar la historia del Teatro San Martín representada en 5 actos y una especie de gran final con música original y una banda en vivo. Para este espectáculo los creadores estuvieron bajo la dirección de Pichón Valdinú, que fue el fundador de la organización negra y también de De La Guarda. Ah, claro. Así que con un espectáculo realmente promete ser muy vistoso. Y bueno, tanto sus realizadores como los participantes de este espectáculo se metieron bien en la intimidad del teatro como para conocer sus raíces, descubrir secretos, revelar la esencia de los distintos mundos que habitan en los escenarios y en los talleres. No sé si en algún momento cuando funcionaba tuvieron la oportunidad de hacer la visita guiada. Hace muchos años. Realmente es hermosísimo y vale la pena. El espectáculo en sí va a durar aproximadamente una hora. Bueno, 300 artistas van a intervenir, como te comentaba Hugo, y van a recorrer toda la trayectoria del teatro desde que fue pensado en 1953 hasta que finalmente pudo empezar a funcionar justamente el 25 de mayo de 1960, que tuvo su primera inauguración. Así que bueno, promete ser muy interesante, ¿no? Vale la pena darse una vueltita por ahí. Y antes de empezar esta performance teatral con tantos espectáculos unidos en uno, también se van a proyectar en pantallas grandes, en la calle también, una serie de imágenes de reconocidos actores que han estado y siguen estando trabajando, que están trabajando ahora en el Teatro San Martín, presentando sus obras o que estuvieron hace muy poquito, como en el caso de Roberto Carnaghi, Oscar Martínez, Antonio Grimau, Juan Palomino, Eleonora Wexler, Muriel Santana, Ingrid Pelicori, Horacio Peña. Bueno, y un montón de actores. Conpeyo Audivert también, que está justamente con la dirección de una de las obras que está presentando a partir del fin de semana, Osmar Núñez. Así que bueno, muy prometedor este evento que festeja la reapertura del Teatro General San Martín. Muy bien, corrientes al 1500. Corrientes al 1500, sí. En la calle vamos a poder disfrutar de este espectáculo. Bueno, esperá un minutito, vamos a irnos a la última pausa del programa, la más cortita seguramente. Después tenés cine, tengo más con Rafael, tengo para volver con Gerardo y te voy a pedir nuevamente, Marcela, porque mañana no vamos a estar en el programa porque es feriado nacional, que ya nos recuerdes el pronóstico, ¿sí? Perfecto. Después, cuando volvamos. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes, porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar. Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos. Pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista. No incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. Hoy Arcor cumple 65 años. Por eso celebramos que pensar en grande es posible. Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo. Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros. Que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Celebramos que juntarnos nos hizo crecer. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en CablevisiónPlay.com.ar y disfrutá más. Cablevisión. Amanecemos con vos. Te acompañamos durante todo el día. En todo lo que haces. Porque sabemos que tus ideas necesitan energía para moverse. Y a la noche cuando dormís, nosotros seguimos trabajando. A la energía la cuidamos entre todos. Evesur. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordaste de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión. O cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó emplear. O cuando te anotaste en el curso de buce a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida. En las cosas que a vos te importan. En esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Desde hace 50 años, Tenaris Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente. Promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones. Estás buscándome Estás buscándome Estás buscándome otra vez Estás buscándome Estás buscándome 15 minutos, Falcán, para la hora 11, 17 grados, la temperatura en Buenos Aires, la humedad 92% y cielo está nublado con alguna llovizna. Bueno, y prometimos el pronóstico, Marcelo. Bueno, para lo que resta de este miércoles tendremos todavía probabilidad de neblinas y lloviznas con vientos leves del sector norte, rotando luego al sector sur. Para mañana, jueves, cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas ya a partir de la mañana, igual que por la tarde y mejora hacia la noche. A partir de la noche, con viento del sector sur, con algunas ráfagas, las temperaturas van a descender y el viernes, ya con mejores condiciones, pero todavía con nubosidad variable y cielo algo nublado, tendremos una jornada un poco más fría. Se acaba de actualizar el servicio meteorológico y me sacó todas las temperaturas pronosticadas. No te puedo dar números hasta que vuelva a cargar, Hugo, pero a partir del día viernes ya mejoran las condiciones con bajas de temperatura. Te debo perderte un ratito los números porque... Está muy bien, pero no está cargado. Está procesando su requerimiento, aguarde, por favor. Ah, bueno, todo indica que vamos a tener mínimas de un dígito. Sí, sí, y ya el sábado con mejores condiciones y también con vientos del sector sur, lo que hará que las temperaturas desciendan. Rafael, ayer Elisa Carrió, ya que hablamos hoy de Carrió desde otro punto de vista, pero junto con diputados de la coalición cívica, Fernando Sánchez, Fernanda Reyes, etc., hicieron una presentación acusando a la ANSES de mal manejo del Fondo de Sustentabilidad y le pega no solamente a la última ANSES, sino también con Kicillof y la gente que estaba en este último momento administrando la ANSES en el gobierno de Cristina, sino que va un poco más atrás y lo invoca también al diputado Diego Gossio. Y yo mal no recuerdo también al Banco Macro, ¿no? Puede ser, no la vi yo la causa. No, la escuché a Fernanda Reyes explicando la presentación, que decía que había una operatoria en que el Banco Macro se había beneficiado después de haber tenido idas y vueltas con el gobierno anterior, con el kirchnerismo, simplemente se le había dado una operatoria que lo beneficiaba sin haber habido una previa licitación, era una operatoria en la que intervenían bancos estatales, pero era el único banco privado al que se había visto beneficiado. Bueno, veremos ahora esta denuncia que peso tiene o que curso tiene ahora en la justicia, ¿no? Sí, y que abarca, como te decía antes, a Kicillof y a toda la gente del último tiempo, pero también al ministro Lorenzino, ¿te acordás que estuvo antes de...? Claro, que también fue administrador de la ANSES, ¿no? De Kicillof, claro. También a Roberto Felletti, también a ex secretarios como Juan Carlos Pessoa, que era secretario de Hacienda, Emanuel Álvarez Agis, que era el número 2 de Kicillof, que eran integrantes del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía, y a Diego Bossio, hoy diputado y compañero en la Cámara de Carrió Sánchez y la diputada Reyes. Bueno, ahí está Carrió en todas partes, como una gran sombra la iglesia de Carrió. Vuelvo a vos, Julieta, con el cine. Antes de meterme en el cine, una cosita chiquita también a propósito de los festejos de mañana, el 25 de mayo, que me parece interesante como para ir en familia y aprovecharlo, ya que es feriado, y es en Lucina del Arte también, una serie de actividades libres y gratuitas, me parece que están buenas para ir con chicos, para festejar en familia. Por un lado tenemos, a las 12 del mediodía, el ensamble, el ensamble Meta Bombo, que va a ofrecer un taller justamente de bombo legüero abierto a principiantes para ir con chicos y adultos también, para ir pasando por distintos ritmos de nuestro folclore, la chacadera, la vidala, la zamba, la milonga, entre muchos otros, y se van a hacer ejercicios y finalmente va a terminar con un ensamble de bombo. Les piden a los que tengan bombo legüero en su casa, que lo llevan, si no, con algo van a poder golpear seguramente. También a las 15 horas se va a presentar el grupo Cielo Arriba, en la sala de cámara, hay un espectáculo para chicos basado en canciones y ritmos folclóricos tradicionales de Argentina y de Latinoamérica, chacaneras, carnavalitos, murgas, cuecas, entre muchos otros ritmos que van a estar trabajando y tocando junto con los chicos. Y finalmente, Zuna Rocha cerrará la jornada con un concierto tributo a Raúl Carnota y a Tahualpa Yupanqui en el auditorio a las 17 horas. También una buena oportunidad para y todos, todas estas actividades son gratuitas, las entradas para Cielo Arriba y para Zuna Rocha, que quizás son las más convocantes, se retiran dos horas antes de comenzar la función. Y te cuento, porque justamente Lucina del Arte, este fin de semana va a estar Luc Besson, el realizador y guionista, que viene para la exposición Comic Con Argentina, y él va a estar presentando su película que promete ser el tanque del año. Pero si querés, eso sí, te lo cuento el viernes, Hugo, que es el día en el cual empieza esta gran feria o esta gran convención dedicada al cómic, a la cultura pop, y que por supuesto está tan ligada al cine. Lo que sí te adelanto, si querés, son los estrenos del día de mañana. Esperá que diga algo con respecto al viernes, que vamos a hablarlo también. Porque el sábado hay un gran festival de bandas, pero que está asociado el 25 de mayo. También va a ser con entrada gratuita en el campo argentino del pueblo. El viernes lo voy a comentar porque tiene que ver con bandas militares, fundamentalmente por la fiesta patria. Y ahora sí, vamos a los estrenos de cine. Bueno, ocho estrenos, renuevan la cartelera el día de mañana. Llega Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, el tanque de la semana nuevamente. Piratas del Caribe, cinco. Cinco, exactamente. Esta es la que se afanaron el otro día, ¿o no? Sí, la que piratearon. Sí, que ahí que andaban. Afanaron, bueno, es una manera coloquial. Amagando si no traban algún pedacito, si no lo mostraban. Pero me parece que ha tenido mucho también de promoción, ¿no? No necesita promoción. No necesita, y aparte, Las Piratas del Caribe yo creo que son películas para verlas en el cine, especialmente por los efectos visuales. No se deberían piratear, claro. Por el sonido, cosa de piratas. Bueno, y en esta entrega, con la participación de Javier Bardem, interpretando a un pirata también, también se estrena la película Madraza, de Hernán Aguilar. Es una comedia negra nacional sobre Matilde, interpretada por Lorena Cunia. Una interpretación realmente reveladora, que es la vida de una mujer porteña, de clase media-baja, que trabaja en comedores escolares, que de un día para el otro, sí, se va a transformar en una especie de asesina sueldo. Una especie de femme fatal, perseguida por la policía. Muy interesante esta película. Vamos a hablar. Va a tener sus seguidores y sus detractores, pero realmente interesante lo que propone. También se estrena las películas La muerte no duele, de Tomás de Leone, sobre el escritor, abogado y diputado Rodolfo Ortega Peña, la primera víctima de la AAA. Es un documental. Lo mismo que La memoria de los huesos, de Facundo Beraudi, que retrata el trabajo del equipo forense, el equipo argentino de antropología forense. Un documental sobre ese tema, que es muy interesante el trabajo que vienen haciendo ya hace unos cuantos años. Y desde Francia llegan dos comedias. Por un lado, Noticias de la familia Mars, una película premiadísima que vamos a estar comentando, lo mismo que Perdido en París. Y por último, se estrenan también El Esgrimista, una historia hermosísima, dirigida por Klaus Haro, que es un director que viene de Finlandia. Pero la película se desarrolla en Estonia, sobre un hombre que por primera vez generó en medio de un conflicto, posguerra, un equipo de esgrimistas para ir a competir en otros países. Esas películas que cuentan historias de vida, pero realmente con mucho tino. Y por último, una película de animación para los más chicos, también una buena oportunidad para mañana ir al cine, llevarlos un ratito, puede llegar a ser Una cigüeña en apuros. Una película de animación, como les decía, sobre un gorrión que se cree cigüeña y tiene que emigrar a África para pasar el invierno, para los más chiquititos. Está muy bien. Bueno, ahí estamos con esto, que son los estrenos del día de mañana. Julieta, te despido, entonces. Nos reencontramos el viernes, que hablamos un poquito más de estas películas y también de lo que ofrece esta feria que te decía, esta gran convención de Comic-Con, que empieza el día, también el viernes, el viernes mismo comienza. Dale, dale, con todo gusto. Voy al cierre del tema deportes con Gerardo Puig y nos va a reiterar, obviamente, los partidos que tenemos para esta noche y no sé para mañana si tenés algo preparado. Sí, mirá, esta noche Copa Libertadores, Atlético Tucumán, jugándose la posibilidad de clasificar a los octavos del torneo más importante del continente, visitando a Palmeiras de Brasil. Esto va a ser a las 21.45, con televisación de Fox Sports, Hugo. Bien, bien. Y mañana vas a tener, por ejemplo, la presencia, la participación de River. Claro. También intentando, en este caso, como estaba ya clasificado y es el mejor equipo en las bases de grupos, intentando asegurarse el primer puesto en la tabla general. Con un empate mañana frente al Independiente de Medellín, River va a lograr ser primero en la general y de esta manera asegurarse de definir siempre el local en lo que reste de su participación en la Copa. Hay algunas particularidades. El rival se va a sortear, se sortean octavos de final y después se irá agrupando según como quede esa primera llave de octavos de final, pero el puesto con el que quede en la clasificación general le va a permitir definir como local y por eso buscará mañana ese puntito, pese a que va a poner mayoría de habituales suplentes el entrenador Marcelo Gallardo. Y hoy también Copa Argentina. Hugo, vas a tener, como te decía antes, los partidos entre Belgrano del Córdoba y Espíritu de Caseros, esto a las 4 menos 20 de la tarde y después Defensa y Justicia recibiendo a Sol de Mayo a las 18.40, 7 menos 20 de la tarde. Bueno, ahí tenemos entonces el fútbol para hoy. Tendremos poquito tenis, lamentablemente, digo poquito tenis sin argentinos casi y la posibilidad mañana de seguir el deporte internacional. Nos reencontramos el día viernes, si te parece, Gerardo. Un abrazo a todos, Hugo. Chao. Bueno, y si no le parece también, porque mañana no vamos a estar. ¿Con qué cerramos, Rafael, lo tuyo? Hay todo un tema en el Consejo de la Magistratura. Bueno, todo un culebrón. Con el senador Ruperto Godoy. Ruperto, ¿es abogado o no es abogado? Ruperto no es abogado. Segunda pregunta, ¿es necesario que sea abogado? Bueno, la ley dice que no. Hay todo un tironeo. Primero, la Constitución no dice que tiene que ser abogado. Estamos hablando de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Que hay una parte que son senadores y otros diputados y representan, digamos, al pueblo en tanto representantes elegidos por el pueblo por voto popular. Y digamos lo siguiente, permíteme que, como agregado, para ser diputado, para ser senador, no es necesario ser abogado. Exactamente. Hubo una ley durante el kirchnerismo que se reglamentó la forma de elegir a los representantes del Consejo de la Magistratura y antes, sí, había un reglamento que decía que tenía que ser abogado, que tenía que tener tantos años de antigüedad, etc. Eso se sacó cuando todavía estaba Cristina en el poder y de esa manera fue elegido en su momento Ruperto Godoy para integrar el Consejo en representación del Senado en representación de la minoría ahora. Ayer se conoció un fallo del juez Lavier Pico que declara inconstitucional ese artículo de la ley que dice que no es necesario ser abogado, con lo cual el futuro de Godoy en el Consejo de la Magistratura quedará en un limbo porque puede apelar la resolución del juez y en tal caso, si queda firme, debería salir. Desde lo político, ayer el senador Pichetto hizo escuchar una voz muy fuerte, defendiéndolo a Godoy, obviamente, por esta línea que yo te digo. Si vos podés ser representante del pueblo sin ser abogado... Me parece que hay como un exceso de puntillismo, ¿no? Solo deberían entonces integrar el Consejo de la Magistratura solo abogados, según entonces entiende este juez. Más allá de que, como vos decís, puede ser diputado o senador sin ser abogado. No hay ningún requisito que tenga que ver con ese corte, digamos. Bueno, así que quedó ahí el tema. Hay que ver si Godoy sigue en el cargo o lo reemplaza el senador hermano del gobernador de Salta, Urtubey, que es el suplente en la lista. Claro, que es un senador... Mucho menos K, digamos, ¿no? Camarista, pero que tiene, en todo caso... Más dialogista, con más diálogo con el gobierno. Y ahí los números en el Consejo están muy ajustados. Hay un tema... Todo viene bien. Hay un tema muy candente que es el futuro del camarista Freiler. Claro. Que está en el medio de un jury y habría que ver qué es lo que pasa si Godoy ya no vota. ¿Cómo queda eso? ¿Cómo queda esa elección? Rafael, gracias, ¿eh? Y también será hasta el viernes. Hasta el viernes. Bueno, llegó el señor Carlos Glerich. Buen día. ¿Cómo les va? Y le voy a pedir, por favor, si usted quiere, va. Yo no lo voy a obligar, pero... ¿Me acompaña con un aplauso? ¿Cómo no? Aplaudo. Es para Javier Martínez porque hoy es el Día del Operador. Hoy es el Día del Operador. Claro que sí. Se lo había prometido a Javier. Lo vamos a aplaudir. Porque gracias a los operadores nosotros nos hacemos famosos. Sí, señor. No es para tanto. Tampoco la toada. Bueno, pero la verdad que los operadores nos cubren las espaldas siempre. Sí, señor. En ese aspecto estamos muy agradecidos. Se vienen todas las fechas ahora de la radio, ¿no? 7 de junio, periodistas, 3 de julio, locutores. Ah, sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Todo está en esta época. Todo. La radio tiene un periodo ahora de aplausos. Y 27 de agosto el Día del Radio también. La radio difusión. Exacto. Bueno, todos esos ruidos que se escuchan afuera. Yo pensé primero que eran truenos. Sí. Son los saludos para Javier. También. Pero aparentemente son bombas de trueno. Seguramente. Esperemos que sí, ¿no? Sí, sí. Porque esta es como la cuarta, ¿no? Sí, sí. Que escuchamos durante la mañana. Es que va a haber muchas movilizaciones y muchos cortes. La primera me... Les confieso que me impactó un poquito. No, pero escucha... Uno viene sensibilizado, ¿no? No hay... No dejamos de escuchar otras que se repitieron y tampoco no hay ruido ni de sirena ni de policía. Son movilizaciones. Esta mañana estuve hablando con una persona que vive en Londres. Con un profesor universitario, sociólogo, casado con una argentina. Nos contaba no la naturalidad, porque la verdad que en estas cuestiones nadie puede ser natural, sino que la gente ha salido a la calle a hacer su vida normal. Supongo yo que cruzando los dedos debe ser una situación fea. Es que cuando los dirigen... Yo entiendo que los políticos tienen que repudiar los hechos. Es natural que así se haga, ¿no? Ahora cuando Teresa May sale y dice hecho que no se volverá a repetir y yo me quedo pensando hasta el próximo, ¿qué es lo que van a hacer para que no se repita? ¿Qué se puede hacer para que no se repita, ¿no? Sí. Cuando está involucrado la vida de cada uno, digamos que esta gente pone en juego su propia vida para concretar un atentado, ¿no? No le importa. Además hablábamos con este muchacho, con Dan, cómo, más allá de cómo actúa la gente, ¿no? Cómo la política uno la tiene también que evaluar en función de todas estas cosas. Lo que dice May en todo caso tendrá que ver con las elecciones que se vienen ahora. Claro. Y hablábamos justamente de eso. Que va a estar complicada seguramente a la luz de los hechos, ¿no? Claro. Porque la gente termina castigando también al dirigente político, al gobernante, porque no pudo hacer nada. No creo que otros puedan hacer algo tampoco. Eso es lo que quiero decir, ¿no? La cosa es que esto en todo caso va a desatar que las fuerzas que hacen generalmente quieren cambiar golpe por golpe, también tomen alguna represalia y se sabe que los tenés que ir a atacar allá donde están. De ahí que, bueno... Que puedan generar evidentemente nuevos... Por eso, bueno, observaba con atención el intercambio de regalos y frases entre Trump y el Papa Francisco, ¿no? Donde el Papa sí alusiona a la paz. Bueno, hay que ver también qué tipo de paz queremos, ¿no? Pero, bueno, instando a Trump seguramente a no reaccionar con Estados Unidos detrás frente a todos estos hechos. Pero, bueno, a la larga, sabemos que tarde o temprano en algún momento se mete, ¿no? Esa ha sido la historia de Estados Unidos también, vamos a ver qué pasa con Trump. Así es, así es. Bueno, nos vamos a ir con Marcela silbando bajito por la calle La Valle. Sí, yo no tan bajito, ¿eh? No, no, yo no tan bajito. ¿Silvas fuerte en la calle? Voy a silbar fuerte. Ah, bueno, y sabés hacerlo. Marcela, los datos del tiempo de las 11, ¿ya están? No, todavía no hubo. Recién tenemos... Recién pude abrir que se había parado el servicio. Chipoteado internet. Sí, sí. 17 grados es la temperatura actual, 92 el porcentaje de la humedad, el cielo está nublado con alguna llovizna y la visibilidad reducida a 8 kilómetros como consecuencia de la llovizna y de la niebla. Vamos a tener una jornada así todo el día con 19 de marzo. Salí con paraguas porque justo en el momento que salí chispeaba. Claro, claro. Pero dije, mi intuición era no va a llover hasta la noche y eso es lo que va a ocurrir seguramente, tarde, noche, tarde. No, no sale con paraguas. Pero justo chispeaba en el momento que salí y lo fui a buscar. Sucedió para que te lleves me clavé. Bueno, a los oyentes gracias, como siempre. Nos vamos a volver a encontrar el día viernes. Mañana celebraremos el 25 de mayo en nuestro corazón y en la cama. Digo, como debe ser un 25 de mayo. Solidario va a ser, según dicen.